Sacúdate en tu cripta, we are Sudamerican Rockers Muy buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estoy listo y preparado para escuchar buena música porque los amigos de Falling Frame, una banda chilena, me invitaron por Instagram a ver su nuevo video y me dijeron Juanito, mirate nuestro video que te va a sorprender muchísimo además de la música, obviamente, estoy totalmente emocionado porque me contaron que sale el mismísimo Popin, señores Sí, señores, así como lo escuchan, el mismísimo Popin sale en el video incluso creo que canta un poco, así que muy buena onda y obviamente estoy acá con mi uniforme oficial de Popin es mi remerita, mi polerita, esto es muy penca pero bueno, vamos a prepararnos, vamos a ir poniendo todo por acá ahí para darle play a los amigos de Falling Frame espero que lo esté diciendo bien, mi inglés no es el mejor Falling Frames, Falling Frame, crea el culo que se dice así y el tema se llama Grito Subterráneo Fit Popin dice, el video dice Falling Frame Fit Popin, Grito Subterráneo así se llama el tema Grito Subterráneo con Popin vamos a darle play a los amigos están con su buena cervecita, los amigos pero cómo podemos tirar para arriba, cabrón nos falta como una... tiraron su actuación en el inicio productor penca, lo mando da 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 Bueno, pará, pará. Voy a tratar de hacer pocos cortes, pero lo tengo que decir. No me esperaba este nivel de producción, tanto musical como visual. Una estética al comienzo un poco banda de rock pesado de los 90, de los 80. Un poco el pelo a Kiss. Estamos viendo ahí toda la estética, ¿no? Estamos viendo. Pero muy bueno. Arrancaron comiéndose un asadito, tomando cerveza. Con un ambiente muy rockero. Mejor imposible. Bueno, pero prometo no cortarlo más y disfrutar la música. Mi promesas son. Ahí está, ahí. ¡Evopín! ¡Evopín! ¡Vale! ¡Evopín! Muy pronto despertarás solo entre cianuro y venceño. Poderás el hedor que hay al quemar todo a la uno de tus cabellos. Interrogante sabrás. Interrogante saberán. No nombra ni el mismo suelo 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 Debe ser sinceramente, sin miedo a exagerar, puedo decir que este fue uno de los mejores videos musicales que he visto en el último tiempo, sin duda alguna, lo tuvo todo, tuvo buena música, lo tuvo a popín cantando metalero, un popín metalero haciendo esa voz típica del metal. No por nada Chile es el país metalero por excelencia en el mundo, el país más metalero que existe, muchísimas bandas tienen de metal en Chile, muchísimas más que en el resto de los países, y bueno, popín era metalero, no podía ser de otra manera. La verdad que me gustó muchísimo, genial el video Falling Frame, felicitaciones amigos, me gustó mucho, y sigan por este camino, y sigan invitando a Popín a su video que les queda joya. Pero bueno gente, hasta acá esta reacción musical, díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes, a mí me gustó muchísimo, calculo que a todos los seguidores de Popín también les debe haber encantado. Y bueno, esperamos ahí, nos quedamos a la expectativa de más videos de Falling Frame, invitando a Popín o algún otro personaje, de esos que nos gustan muchísimo. Ya saben, si les gustó el video déjenle muchos likes, si son nuevos suscríbanse al canal, siganme en Instagram que aparece por acá, y déjenme en los comentarios más recomendaciones de bandas, de temas, de más videos de Falling Frame, o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción, hasta luego, vamos Popín Metalero, vamos Popín Metalero.